¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Pues estamos en la sección más polémica de MBM Deportes que es desde los once pasos, otra vez nos volvió a abandonar el señor don Carlos Martínez Soto, anda viendo ahí los asuntos oscuros del arbitraje mexicano que por cierto vimos un arbitraje de los que acostumbran en México hasta en el amateur Saludo a mi compañero Pablo el Gullit Vázquez Jair Toledo Bueno, vamos a empezar hablando un poco del ascenso Bancomer MX Alebrijes ¿Qué pasó con Alebrijes? Inesperadamente, como mencionaron cuando presentaron al equipo, decíamos pues este equipo no va a dar para mucho y estamos en la cuarta posición de la tabla general con siete puntos Invictos señores y Alebrijes me parece que todavía tiene para más vamos a visitar ahora al profe Rayas un viejo conocido Saludos al profe Rayas Camineros de Zacatecas regresamos para enfrentar a Cafetaleros de Tapachula aquí, también un gran equipo y después salimos a cerrar Copa MX en los mochis contra murciélagos Pablo, pues estos muchachos se están respondiendo digo, creo que contra Celaya se tuvo que haber ganado porque se queda Alebrijes con un hombre de más pero sin embargo se ve bien el equipo y es que, bueno, a lo mejor a algunos nos sorprende yo me incluyo el hecho de que termine arrancando con muy buenos resultados porque siete puntos de nueve posibles pues la verdad es que Alebrijes a lo mejor no lo tenía en el presupuesto ni los aficionados pero lo han hecho muy bien y los jóvenes han respondido y me parece que la mano del señor Mario García se está viendo desde el principio porque nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a los entrenamientos y de verdad que bien trabaja el señor Mario y se nota a la mano de Mario García y sobre todo se ve un equipo disciplinado tácticamente parece que los jóvenes han entendido perfectamente lo que quiere Mario García y sobre todo Mario García ha tenido la capacidad de transmitirlo y hacer lo que se cumpla en la cancha Sí, por supuesto fíjate que hablando con Diego Calderón decía es similar el trabajo del profe Mario García Cobayes con el de Ricardo Rayas y bueno, ahora van a chocar el viernes vamos a ver de qué coro salen más correas pero hasta el momento me parece que Mario García Cobayes con poco ha hecho mucho y bueno, Ricardo Rayas vamos a voltear a ver el equipo que tiene nada más para este torneo tiene al campeón goleador tiene a un viejo conocido Gustavo Ramírez y no se diga más de todo el plantel que tiene el profe Ricardo Rayas Por otro lado vemos equipos en el fondo de la tabla que están sufriendo venados de Mérida que sacaron la chequera la jaiba la jaiba no la jaiba se esperaba que tuviera tuvo una buena inyección de presupuesto pero sin embargo solo un punto de nueve disponibles pero bueno, es que esta otra de las cosas que tiene el ascenso un fútbol muy fuerte más de choque más aguerrido tal vez no con tanta técnica como la liga MX y ahí varios de los jugadores están sufriendo y a lo mejor a algunos también les está pesando en el caso de la jaiba la gente también presiona y le gusta tener buen fútbol ya lo habíamos platicado cuando estaban en segunda división y también a lo mejor eso les pesa un poquito aquí a algunos de los jugadores que estaban en Alebrijes lo decíamos ya estaban muy cómodos y a lo mejor también eso le ayudó mucho a Alebrijes tener un plantel muy renovado que ahora está dando la cara Bueno y no solamente ellos también Juárez se renovó pero hasta los dientes y cuatro puntos de nueve posibles y ganaron 5-0 con el Veracruz pero de ahí empatan uno a uno contra Leones Negros y me parece que es pobre lo que han hecho a comparación de lo que ha hecho Potros un nuevo equipo que está ahí también peleando con poco porque Potros no se reforzó con nada el mismo equipo de la segunda división lo trae Loros también es otro equipo que ahí que tiene seis puntos entonces me parece que para esto sobre todo FC Juárez y Tamaulipas nos queda mucho a deber Sí se está viendo una temporada muy cerrada en el ascenso hay cuatro equipos empatados con siete puntos uno de ellos Alebrijes y bueno parece que vamos a tener un buen torneo en Oaxaca y ¿te ilusionas con la liguilla de Alebrijes? Yo creo que con liguilla sí me parece que estamos obligados con lo que se ha mostrado está obligado el profesor a liguilla de ascenso y me parece que también a liguilla de Copa MX califican dos de tres posibles entonces me parece que es una obligación entrar en la liguilla sobre todo en la Copa MX Pablo ¿tú cómo ves? ¿nos podemos ilusionar con liguilla para Alebrijes en este torneo? La verdad es que me parece que sí porque el profe aparte de que está trabajando muy bien él sabe que todavía tiene mucho que mejorar su equipo y sobre todo como él lo dice en la contundencia y aquí lo importante es decir Alebrijes no solamente ha ganado puntos sino que ha generado bastantes oportunidades de gol cuando empiecen a concretar estos muchachos entonces vamos a hablar de una Alebrijes todavía más potente en lo que es el ascenso entonces me parece que todavía tiene mucho más que dar Alebrijes y que posiblemente lo tengamos en la liguilla ahora parece que la afición empieza a responder tuvimos un poquito más de 5 mil aficionados el sábado en el estadio tecnológico y bueno da gusto ver que poco a poco la afición le toma pasión cariño a Alebrijes de Oaxaca falta falta yo creo que una entrada de 8 mil 9 mil gente sería excelente para 8 mil la tuvimos en la jornada uno para Alebrijes sin embargo yo creo que con los buenos resultados que está teniendo el equipo pues va a ir creciendo el número de aficionados que va al estadio tecnológico así es me parece que los resultados son los que finalmente dictan cómo va a funcionar sobre todo en taquilla el equipo pero Alebrijes explicamos con Cavallo decía bueno nosotros también estamos obligados como está el país económicamente y que alguien venga a pagar un boleto de 100 pesos pues me parece que nosotros estamos obligados a entrar a la cancha a responder y a dar todo ojo Cavallo apenas viene regresando entonces estamos esperando más en el ataque porque Cavallo es un hombre de gol y Diego Castellano es un chavito que está registrado más con la segunda de Chapulineros y que ya lleva dos goles buen jugador Diego Castellanos pues esperemos y sigan los buenos resultados para Alebrijes de Oaxaca vamos a pasar ahora a lo que es la primera división a la liga Bancoma MX saludos Cristian Manuel Galindo que está viendo la sección y manda saludos a todos y en especial a Nayeli Ortiz saludos a todos pasados los saludos a nuestro amigo Cristian gracias por seguirnos ya le dimos tu recado a Nayeli como no con mucho gusto dice que también te manda muchos saludos y gracias por seguirnos ¿qué pasó? ¿qué pasó? no pasa nada le pasó un tigre por encima a las águilas del América discúlpame la verdad en el presupuesto se tiene en la temporada a lo mejor perder contra un equipo como es el de Tigres no la forma en la que perdió con el marcador no debe tener presupuestado pero aquí la cuestión es que el equipo se cae con una expulsión que realmente no tenía ni siquiera que hacer tarjeta discúlpame andaliza el partido y el que estaba atacando hasta el gol que también tuvo que haberse anulado por una falta de guiñaga en el área sobre el defensor cuando tú man al portero ahí cambia el partido está bien de acuerdo la expulsión no era pero Ambriz no entiende todavía que no con 10 hombres no te puedes ir alegremente al ataque con un equipo como Tigres aparte los goles no fueron por tanto contragolpe simplemente fueron dos grandes jugadas y en el 93 dos golazos pues si fueron dos golazos y pregúntale al señor al paisano al paisano si quiso centrar o quiso meterla al final fue un golazo de todas formas Pablo yo creo que América el América tuvo oportunidades y el señor Silvio Romero no las pudo meter también sufrió la ausencia de Oribe Peralta que en un partido antes América apoya la selección por un jugador por un jugador obviamente si se llevan al picolín el Pumas se va para abajo porque ya van dos partidos que es un jugador el que ayuda a los Pumas el pollo Saldívar listo para ocupar el lugar del picolín pero así es la situación pero no les pasó por encima Tigres con 10 hombres es que Ambriz Ambriz en su afán de decir somos un equipo grande estamos en el centenario vamos por todo ahí es el problema si se echa para atrás como lo hacía el señor Mohamed entonces caemos en lo mismo caemos en que no es un fútbol vistoso tiene que irse a Ambriz tienes un hombre de menos estás con la mejor ofensiva de México y sigue siendo alegremente al ataque pues ahí está el resultado tres nada más cuántas veces la América se ha quedado contra el Tigres en inferioridad numérica y así juega y el Tuca también se echa para atrás esta vez no le salió a la América yo entré de mediador aquí me parece que la América no debería haber perdido el local contra Tigres pero en fin mis Pumas tercer lugar de la tabla invictos señores ¿no? hoy tienen hoy tienen el balón de su lado pero y la suerte y vamos a ser campeones a nombre de Pachuca ¿qué pasó? Pachuca super líder y sin seleccionados a nombre de Gustavo Gutiérrez Nayeli Ortiz Pablo El Gulli Peláez Vásquez Yair Toledo se despide su amigo Alfredo Canseco nos vemos mañana en MBM Deportes ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!